Haciendo mi cuñada milanesas de berenjena. Ahí está el huevo, lo paso por donde? Ah, por harina. Después otra vez por huevo. Ahí. Y después por pan rallado. Muy bien, las manos bien lavadas. Y ahí está. Ah, por harina primero. No, la mojas por huevo. Harina. Esparra bien el huevo. Y después por el pan rallado. Ahí va. Ah, anteriormente había puesto estas en sal, ¿no? Agua con sal para sacarle lo amargo. Para sacarle lo amargo. Muy bien, espectacular. Después lo ponemos a freír. Y está el gato de testigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!